¡Ozono! Un logro y para vos una satisfacción el hecho de presentarse en el Gran Rex Creo que ya está la tercera fecha confirmada Así que la verdad que es increíble Creo que todo artista que quiere llegar ahí Es como la cima, ¿no? Todo artista, así que va a ser un placer tocar ahí Tenemos dos, el sábado 18 y una el domingo 19 Perfecto, bueno, para la gente que se va de vacaciones de invierno para Buenos Aires Para que los vayan a ver El sábado hay dos funciones, una a las 5 y media y otra a las 8 de la noche Y el domingo no sé ya qué era eso Porque como se agregó nueva todavía no sé la hora Bueno, ¿qué sacás de todo esto? De tanta fama, de toda la repercusión que has tenido en las redes sociales Y de llegar hasta donde llegaste con tu música, con tu rap Con lo que escribís, con lo que sentís, con lo que expresás Con lo que te dice el jurado, ¿cómo te sentís vos? No, yo me siento que estoy en otro mundo Es como dije anoche en Prama, es como que se estuviera de regalo Más allá que lo que hago me gusta y trato de defenderlo Aunque he tenido que pasar por etapas duras, ustedes ya lo habrán visto Bueno, ya estar acá, ya para mí ya gané O sea, ya es un logro muy grande Y creo que acá, si Dios quiere, ojalá se abra muchas puertas Así que no, yo estoy viendo, disfrutando ahora Porque más allá de que gane, yo para mí ya gané Así que yo estoy muy contento Vos sabés que tenés todas las puertas abiertas Porque en este mundo del rap, del hip hop En el mundo que te moves vos No hay tantos artistas aquí en Argentina ¿Ganes o no? Yo creo que discos te van a hacer grabar Y presentaciones te van a sobrar por todo el país, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Sí, ojalá, ojalá, ojalá así sea Sí O que te oiga No, pero claro que sí Te costó un poquito el tema del inglés Pero zafamos muy bien Vi la performance de anoche, excelente Te queremos aplaudir realmente El primer tema que hiciste fue fenomenal Rapeado, cantado Y como que decía Axel Le tapaste un poquito la boca A muchos de los que discutían en las redes sociales De que no cantabas, que lo tuyo era el rap Y bla, 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 bla Bastante bien, muy bien Para mí fue excelente la performance Del primer tema que hiciste anoche, ¿no? Sí, la verdad que yo me sorprendí también Porque, bueno, la estuve ensayando Y bueno, esta vez si quiero llegar a la final Tengo que hacerlo de la mejor manera Así que lo estuve ensayando un par de veces Y bueno, salió bien, por cierto Bien Ya tenemos pensado algún tema en castellano Para la gran final va a ser tuyo De algún otro intérprete ¿Cómo viene lo de la final de mañana jueves? Sí, en realidad en la final Siempre los temas los dije la producción Esta vez nos dieron la posibilidad de dar el sí o el no, ¿no? Pero yo te puedo adelantar que voy a hacer un tema mío Un tema tuyo Bien, vas por lo tuyo Es un tema fuerte que todavía no presentaste Es un tema de tu álbum Claro, exactamente Bien No es muy como los demás, digamos No cuenta ni una historia Ni es muy fuerte Simplemente habla de cosas así que pasan Y es un poquito más alegre que los demás Ajá, más festivo Viste que te pidieron algo No, pero viste Está bueno, Mati Porque pidieron los jurados que tienen un poco más arriba Para la gran final Para que el público se ponga a bailar ahí en el estudio Y eso es lo Vos sos un showman Y ahí cuando se levanta la pantalla Salís a bailar Empezás a bailar con todo el público Y eso es lo que va Me parece que es lo que busca la gente Y por eso te han dado los puntajes tan altos anoche Tanto a las seguidoras, seguidores y toda la gente de Argentina Y me encantó lo que dijo Axel De lo que estaban buscando Que era un elegido Más allá de la voz Más allá de que cante o no cante O que rapeó Es un elegido Para eso tenían el otro programa que era La Voz Que ahí sí buscaban a alguien que afinara Que cantara bien Y eso yo creo que descomprimió un poco El tema tuyo El tema de entender Por qué tenés tantos seguidores Y tanta polémica, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí En esa parte sí estoy con Axel Porque tiene razón Más allá de que hay un programa De un concurso de canto Le están buscando a La Voz Como bien decías Le están buscando a un artista Y que lo elija la gente Eso es lo que más me gusta de este programa Que acá la gente La gente en la que te elige Y la gente en su casa Tiene el poder de decir Bueno, vos llegás o no llegás Así que eso es lo que más me sorprende Porque siendo rapero Y presentando temas Que nadie conocía La gente me dio su apoyo Al principio Así que yo realmente Estoy agradecido con toda la gente Bien, a la hora de componer ¿En qué momento del día Componías todas estas canciones Que tienen una letra Que son impresionables? Y además no te equivocás En una letra Y viene una tras otra Y que los dejas así Como pensando en cualquier cosa Al Puma y a los demás Que son tus fans Número uno Por ejemplo El Puma, Axel y demás Son parte de este juego Y también de ser fans ¿No, Matías? ¿En qué momento? Los temas que presenté Ya tiene varios años Ya el primer tema que presenté Lo escribí en 2009 Imagínate Pero no No hay un momento De inspiración para escribir O sea Puede salir la letra En cualquier momento Yo estoy sentado Acá en los camarines Y le puedo escribir algo Pero ahora no Ahora no tengo mucho tiempo Para escribir Porque ahorita estamos acá No, no, no Ya sé Pero sí puede salir En cualquier momento Bueno, pero ¿Son todas vivencias tuyas? ¿O son vivencias De tu gente? De tu familia? ¿Cada una de las canciones Que has escrito? Sí, sí La mayoría son De vivencia O punto de vista mío ¿No? Yo siempre trato De hablar Siempre de lo social Siempre Todo lo relacionado A lo social Que le puede pasar A cualquier persona ¿No? Le puede pasar A cualquiera Desde más Desde clase alta Para clase baja Le puede pasar A cualquiera De cosas comunes Cotidianas Y bueno Y siempre tratar De buscarle la vuelta Para que rime Para que llegue a la gente Bien Ha llegado la gente Por los porcentajes Que has tenido En el día de ayer Fueron increíbles Y ahora ¿Cómo te ves En la gran final? ¿Cómo te ves? ¿Qué expectativa Tiene tu familia? ¿Qué expectativa Tiene tu gente? ¿Qué expectativa Tienes vos? Y mirá No sé Yo Sinceramente No me interesa Ganar O sea Yo ya Hasta donde llegué Ahora Creo que Que merece ganar Algunas de las tres chicas Porque la verdad Que son increíbles Tienen unas voces tremendas Son Son artistas De verdad Yo siento que estoy acá Porque Por el apoyo de la gente Más allá de que Muchos me digan Bueno Yo llegaste Por tu teléfono Yo ya estoy contento Así que No me interesa Si gano o no gano Si gano Bueno Venido sea Pero Tampoco mi objetivo final Mi objetivo final Era Me iba a gustar Mi música Y eso se dio Así que yo Para mí Ya es cartón lleno Así que De acá Que pase lo que pase Que sea lo que Dios quiera Bueno Córdoba te va a apoyar Córdoba Y toda la gente Que está escuchando Este radio show Te va a apoyar Como lo sigue haciendo Tenemos amigos en común Fran Silva Y demás Que ha hecho La versión de Buscavidas Le ha hecho Tu tema Hay gente que Has sacado del programa Y que te siguen queriendo Como un gran amigo Como una gran persona Eso habla muy bien de vos ¿No? Si, si Es que Nosotros Desde el primer momento No lo vimos nunca Como una competencia O sea, acá convivimos Todos los días Así que Llegamos a ser Una linda confianza Una linda amistad Ahí con Como vos decías Con Fran Silva También con Con Malen Panicelli Con Malen Con Walter Con Walter Con Walter Que era un decoro Llegamos a ser Una buena amistad Así que no O sea, para nosotros No es una competencia Más allá de que ahora Somos cuatro nomás Ayer vinieron Algunos chicos De los que ya se habían ido Y también estuvieron Acá en los camarines Están dándose de risa O sea, es una Lo vivimos como una experiencia No como una competencia Bueno, este ¿Qué tenés para decirte De cada una de las chicas Que te está Porque sos el único varón ¿Qué tenés para decir De cada una de ellas? De cada uno No, no La verdad que Son increíbles Las tres son muy diferentes En lo que hacen Son muy buenas En lo que hacen Cada una tiene Estilo bien marcado Y tiene unas voces tremendas O sea, vos la habrás escuchado Así que Sí, sí, sí No, yo no puedo decir nada No le da yo Por eso te decía Que yo como que estoy acá De agregado Porque la verdadera Párate para hacer una gran gira Eso es un convenio Que tienen ahí con Telefe ¿No? Ya sos parte del equipo de Telefe ¿No? De trabajo o no O ya podés hacer tu vida propia ¿Cómo sigue todo esto? ¿Ganes o no? No, no El que gane o no gane Si TNF ve que vos Podés llegar a tener futuro Te va a dar una mano Así que Por una parte Quedamos ligados al programa Pero por otra Nadie me deja tranquilo Porque sé que Que puedo llegar a abrir Un par de puertas después Así que Yo trato de vivir el día a día Y bueno Si viene, viene Y si no, bueno Buscaremos otra forma Así que Hay que disfrutarlo Tengo por acá Un montón de seguidoras Un montón en las redes sociales Sabrina Luciana Erika Patricia ¿Qué dirá tu mujer De tantas chicas Que te están siguiendo? ¿Qué dice tu mujer? La mujer está re contenta Ya que es un poco celosa Como toda mujer Pero bueno Sabes que Yo estoy con ella Y así que No, no Ella está muy contenta Es más Está más sorprendida que yo Así que Imagínate Y bueno Y con tu hija Me imagino que Que se te caen las babas Por todas las fotos Y todo lo que publicás En las redes sociales ¿No? Sí, sí Esa es mi vida Así que Es más Cuando salgo acá Del programa Siempre me piden fotos Y me piden Y va Pero que salga Trini Escuchá los aplausos Bueno En tu nombre Matías Dejale un saludo Muy pero muy especial A toda la gente Que escucha este Radio Yo Bozono Mañana en la final A poner A dar todo A dar todo En la gran final Yo creo que sos El ganador del programa Te lo digo sinceramente Por más que las chicas También me encantan Porque cantan Sensacionalmente Pero la gente Es la que elige Y creo que te está eligiendo a vos Bueno Le mando un saludo grande A todos los oyentes Yo solo Y un saludo Para toda Córdoba Y muchas gracias Este tema Se llama Buscadilla Y dice así Suerte mañana En la gran final Listo Muchas gracias a ustedes Gracias Mati Chau chau Matías Carrica Con nosotros El gran finalista De elegidos Es grande Mati Me levanto Comienzo bien el día Me tomo unos Mati Veo la mesa vacía Pues saco El caballo A comer Para luego traerlo Al atardecer Escuchando una cumbia Me pongo a clasificar Todo lo que en la noche He podido juntar Papel por papel Yo me pongo a sacar Esperando algún día Un billete Encontrar Cae la tarde Y preparo El caballo Entre varas Renda silla Pero yo me hallo Listo para salir El carro ya está atado Le digo a los pibes Que se suben abrigados Saludo a mi señora Que se queda en la casa Y le digo No gastes mucho Que la plata es escasa Y arrancamos Al centro nos dirigimos A ver si aunque sea Ozono Ozono Desde Córdoba capital Quebrando la semana Argentina 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 Con Gustavo Magaldi Recién estábamos hablando Con Matías Carrica Que es uno de los finalistas De elegidos De esta primera edición Sí Y tengo que saludar A quien cantó Maravillosamente La versión en castellano De este tema Que también lo hizo Madonna No llores por mí Argentina Aplausos para recibirla Diana Amarilla Con nosotros Aquí en Ozono Radio Show En Córdoba capital 101 Diana te saluda Gustavo Magaldi Bienvenida a nuestro programa ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Por esta bienvenida Felicitaciones Hermosa ¿Cómo andamos? ¿Está bien? Muchas gracias Muy bien La verdad que muy bien Muy contenta Ya acá en el canal Estaba haciendo cosas En vestuario Probando y demás Así que muy contenta Y este sin parar ¿Viste? Mañana paramos Y bueno Y ya es el último programa Y por suerte Me tocó estar Desde el primero Al último Así que No puedo más Que estar feliz Y agradecida Como dice el Puma En las últimas galas Estabas muy bonita Muy bonita Gracias al maquillaje Y a todo el equipo La verdad Me mataste Me mataste Realmente decíamos Nos juntamos Mirá Acá La producción De este programa Amigos y demás Se juntan Porque somos fieles seguidores A todos ustedes A los chicos elegidos Y nos mataste Con la interpretación Del tema de Madonna Que hiciste así Medio Como Cleopatra Hermosísima Parecía Ese fue un temazo Muchas gracias El tema El tema de Bebe También Increíble Como lo desarrollaste Y lo que nos emocionó Anoche No llores por mi Argentina Luego de perder La Copa América Te digo que quedó Más de uno Así Ah Tildado ¿No? Claro Si estábamos todos Además Es un tema realmente Que es prácticamente Un himno Argentino Así que Sentía mucha responsabilidad Y al mismo tiempo Quise disfrutarlo Pero bueno Fue una mezcla de todo La verdad es que Hoy en día Así como ayer Y como va a ser mañana Ya se mezcla todo Las emociones La letra La familia El amor Las ganas Todo La verdad que Es una pelota de emociones De estar acá Diana Diana ¿Tenés conciencia? Tomás conciencia De que estás En la gran final Del programa Elegidos El programa Número uno De la música A nivel nacional ¿Estás Tomando conciencia De eso? Más o menos 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 Si bien Sí Pero al mismo tiempo No O sea No sé No sé Ayer cuando se levantó La pantalla Para mí Que vino Marley Y que eso me daba Del pase A la final Directamente Decía que no Pero como Como de no poder creerlo ¿Viste? Y también Una nostalgia Es como cuando Se termina No sé Una obra De teatro O O el fin de ciclo De algo ¿No? Algo que va a concluir También se genera Como cierta nostalgia Hoy nos toca estar acá La semana que viene Ya no voy a estar acá Porque pase lo que pase Ya el programa termina Mañana Así que También es eso ¿Viste? Es como decir Bueno Estoy en la final Pero al mismo tiempo También es un ciclo Que se termina Y Y es Es raro Como todo final Digamos Pero todos los cordobeses Como todo comienzo ¿No? Porque el final También significa El comienzo De una nueva etapa Así que bueno Mañana La semana que viene No estaré acá Pero estaré En el Gran Rex Probablemente Entallando Así que Bueno Eso te quería decir Para que Bueno Invites a todos los cordobeses Que se van de vacaciones De invierno a Buenos Aires Están en el 18 Con varias funciones ¿No? Sí El 18 Tenemos función A las 5 y media Si no me equivoco De la tarde Y otra a las 20 horas Y ayer nos comunicaron Que se agregó Una función más El domingo Sí A las 19 y 30 Bueno Mucha ansiedad Para estar allí En el Gran Rex Con estas 3 funciones Una más que agregaron Para el domingo La verdad que sí Eso te decía Va a ser una fiesta Así que invitadísimos Están todos A pasar por ahí Y a disfrutar juntos A cantar juntos Todas las canciones Bueno Los 6 finalistas Van a estar presentándose El 18 Y el 19 Sería ¿No? Así es Sí Bien Buenísimo Bueno ¿Qué sentiste anoche Cuando diste la última estrofa De la canción Cuando se levantó la pantalla Ahí explotó Hizo Así ¿Qué sentiste Cuando la última estrofa Ahí hizo levantar la pantalla Cuando muchos No pudieron hacer levantar la pantalla En la noche de anoche ¿No? Sí Fue terrible Fue Fue increíble también Porque Sabía que si eso pasaba Ya estaba En la final Así que cuando ocurrió Fue muy fuerte Y fue hermoso Fue todo eso junto Fue muchas emociones juntas La verdad Bien Ver a mi familia También ahí Que se levanten la pantalla También significó eso ¿Viste? Como Poder ver a mi familia Detrás de ella Haciendo el aguante Y a toda la tribuna Y bueno A todos Pero mi familia Que se vino de misiones También haciendo un gran esfuerzo La verdad es que La pantalla significa para mí Muchas cosas más Allá del programa también Entonces Es algo Que se pone En mi camino Y que Lo puedo atravesar ¿Entendés? Bien Entonces para mí Significan muchas cosas Y estoy muy contenta Porque a través de este programa También estoy curando Cuestiones personales ¿Viste? Imaginando en esa pantalla Muchas cosas Y gracias a Dios Y a la gente que vota Pudiendo atravesarlas Bien ¿Y qué sentís vos Este Del hecho de poder Estar en este programa? ¿Qué siente tu familia? Tus amigos Porque venís luchándolas Desde hace muchísimo tiempo Con el tema del teatro Insertarte en los medios Y que se te dé esta gran posibilidad Si abran tantas puertas Ahora que estás en la final Sí, la verdad Es que yo te repito Y soy reiterativa Con el agradecimiento Porque eso es lo que siento Me siento muy agradecida A la vida A Dios A mis padres Y desde allí Hacia arriba Hacia abajo Y hacia los costados Digo, agradezco a todos A ustedes también Por estar desde ese lugar Compartiendo Y con todos Y contando lo que hacemos La verdad es que yo Estoy muy feliz Muy feliz Y tratando también De disfrutar de este momento Sin irme demasiado A días futuros Porque la verdad es que Lo único Y todo lo que tengo Es mi presente Que es maravilloso hoy Así que quiero disfrutar de esto Más allá de lo que vaya a pasar Inclusive mañana Ya está Hay que soltarlo Y que sea lo que tenga que ser Y bueno ¿Y qué elegimos para mañana? ¿Algo en castellano? ¿Algo en inglés? ¿Se puede adelantar? ¿Algo para la final? Se puede adelantar Que es en nuestro idioma Es nuestro idioma Nacional Natal Digamos Bien Sí, es en castellano Pero no sé si puedo adelantar De las canciones Así que No, no, no No digamos nada Por la producción Uno de los temas Es muy conocido Y el otro yo creo que también Pero bueno, no sé Son más del rock nacional Te podría decir Bien ¿Y qué concepto tenés De tus compañeros finalistas, no? De cada uno de ellos ¿Qué podés decir? Son todos realmente muy grandes Artísticamente hablando La verdad es que son todos muy buenos Y eso también me pone a mí en un lugar lindo Y me hace sentir bien Porque cuando te rodeas de gente Que está tan capacitada Y que es buena gente también Y que tiene talento También te eleva ¿Viste? Estar alrededor de gente así También está bueno Y además somos todos Creo que muy distintos O sea, no creo que competimos Entre nosotros Si bien sí lo hacemos Porque estamos compitiendo En este certamen Sí Me parece que va más allá Porque yo no puedo competir Contra Mati Ni Matri contra mí Ni con Dayana Que canta folclore Ni con Vicky Yo realmente siento que somos Muy distintos Con muchos colores Tenemos cada uno Que no se parece al del otro Entonces que gane cualquiera Yo creo que va a estar bien Y va a ser justo Creo que todos nos merecemos Por haber transitado Todo lo que transitamos Y bueno Entonces creo que Realmente estoy muy contenta Y por supuesto que quiero ganar Pero también sé que Si gana cualquiera de mis compañeros Va a ser totalmente justo también Ya en este momento El certamen Necesita a un ganador Pero no sé por eso Todos deberíamos ganar Bien Este Diana Te hago una consulta Más allá de que Ya son ganadores Como bien decías Este ¿Cuál es el gran premio Para el ganador? Además de conocer a Shakira en vivo ¿Es grabar un CD? ¿Cómo viene la mano del tema? Es grabar el disco Sí Grabar el disco De la mano de Telefay De Sony Sí Y por supuesto El viaje también A conocer a Shakira Y demás Pero Sí Bueno Ese es el premio Digamos Y como empezar De algún modo La carrera musical O camino musical El camino Como me gusta decirle a mí No quiero correr carreras Así que prefiero caminar Mi camino Igual Diana Tienen las puertas abiertas Las cuatro Los cuatro finalistas Así que oportunidades No te van a faltar De presentaciones En boliches En discos En shows Y demás Con alguno De los jurados ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas con los jurados? Bien, bien Muy bien La verdad que muy abiertos Todos cuando nos cruzamos De los pasillos Si bien no tenemos grandes charlas Cuando nos cruzamos Siempre nos saludan abiertamente Bueno Te deseamos lo mejor No te queremos quitar más tiempo Porque sé que están con los ensayos Preparando todo para mañana Son muchos nervios No te enseñas a caquetón Que era maquillaje Sí, sí, sí Vaya, vaya, vaya Dejale un saludo en tu nombre A toda la gente de Córdoba Capital Que te va a estar apoyando Que te vamos a estar apoyando Obviamente Matías Vos Y las demás chicas Todos se merecen ganar Así que Que sea lo que Dios quiera Y bueno Totalmente Dejale un saludo en tu nombre En nuestro radio Yo bozono A toda la gente Que escucha Esta nota Y te sigue Obviamente Y da ese granito de arena Con el voto ¿No? En el programa Elegidos Sí, sí Por supuesto Les mando un beso enorme A todo Córdoba A todos los oyentes De la radio Y sí Que sea lo que Dios quiera Y también lo que Ustedes quieran Porque En definitiva Aunque esté el superior Arriba Guiándonos Ustedes son los que ponen La flecha azul Y la flecha roja Así que Hacerse cargo también De que De que ustedes tienen el poder En este caso De decidir Quién quiere A quién quieren escuchar Por más tiempo En este momento Del certamen Así que bueno Mil gracias Y muchos besos Para todos Abrazos Y ojalá Ya está muy pronto Dale, dale Te vamos a ir a ver Te vamos a ir a ver Allá Al Gran Rex Así que están todos Los cordobeses Vamos, vamos En colectivo Vamos en avión En todo Para poder ver De cerca Todo lo que van a presentar Allí Este aplauso Muy merecido Y ojalá Que sea lo que Dios quiera Y que puedas ganar También Felicitaciones Gracias Un beso muy grande Gracias por la nota Gracias Diana Chao Chao Qué bárbaro Diana Amarilla Una de las finalistas Que anoche nos dejó Boquiabiertos Con la versión en castellano De este tema Dejame un poquito De Madonna El No Llores Por Mía Argentina En 33 minutos Que van de las 2 de la tarde En Córdoba Ozonos Presentado por Gustavo Magalbi La tarde de presencia 101